Se enfrenta a una situación muy complicada, cuando la democracia es aún muy tierna. El ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, aparece en televisión. Son ya 137 los asesinatos de la ETA. O nosotros acabamos con la ETA, o la ETA acaba con nosotros, y muy especialmente con las libertades que trabajosamente estamos construyendo entre todos.